Aproximadamente a ser la 0421 el día de hoy, somos despachados a caída de árbol sobre vivienda, esto en Guanacaste, Santa Cruz, Camarena. Al llegar a la escena observamos un árbol de gran tamaño sobre una vivienda, lamentablemente dos víctimas fallecidas, un masculino de 23 años y una niña de 3 años. La escena es entregada al organismo de investigación judicial.